Jajajaja en el bliche Que chamu林atea al patova y queda en el boliche Que chamu林atea al dj y queda en el dulerche chamu林atea al dueño y queda en el boliche chamu林atea al parma y queda en el boliche la que muéba la cola le da mucho ampán En el bim, en el bim, en el bim Ey Pepe, que tú pretendas romper la discoteca Palmas, palmas, y las palmas, el boliche, y las palmas Lo que pasa en el boliche, se queda en el boliche Lo que pasa en el boliche, se queda en el boliche Y lo que pasa, y lo que pasa, y lo que pasa en el boliche Que chamos ate al patoba y queda en el boliche Chamos ate al DJ y queda en el boliche Chamos ate al de la barra y queda en el boliche Chamos ate al dueño y queda en el boliche Chamos ate al de la entrada y queda en el boliche La que mueva la cola le da mucha pan En el bim, en el bim, en el bim Palmas, quilombo, palmas Ey, Pepe, explota Buenos Aires, mi pana.